¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal. Soy Lyra y hoy os traigo el que creo que va a ser el capítulo final de Castle of Illusion. Bueno, vamos a continuar y a ver... Pues eso, vamos a salvar a nuestra querida Minnie. Está por aquí, creo. Eso es. Vamos a salvar a Minnie porque ya tenemos las siete gemas de la ilusión o lo que sea. ¡Wow! A ver qué bonito es esto. ¡Ay, sí! ¡Mira qué guay! A ver, no te me caigas ahora. Ah, sí. A que sería un fail brutal que de repente me cayera de aquí. Bueno, pues hala, vamos a por Mythravel. Torre de Mythravel. ¡Mírala! ¡Bruja mala! A ver, que esto seguramente se irá quitando. ¡Eres mala, eh! ¡Eres mala como un demonio! ¡Ay! La he liado. Vale, tengo que tirarme encima de esa araña. Ok, ok. Jolines, que hay cosas que hasta que no te pasan una vez no las sabes. Que sí, coño. Que sí, bruja fea. Hmm. Eso es. A ver. ¡Ah! Tengo que ir rápido. Vale, esto es cuestión de ir rápido. ¡Salta! Eso es. Vale. Bueno, vale, vale, vale. Que no se quite, que no se quite. Casi se quita. ¡Ay! ¡Jolín! Me ha podido la presión. Vaya por Dios. Esto... Este nivel empieza a ser cosa de prueba y error, ¿eh? Empieza a ser tipo gato, bros. Así, así. Pero, tío, ¿cómo voy a coger eso? Nada, otra vez desde el principio. Este nivel que es tipo gato, bros. Que hay que mirar dónde están las troleadas para... Para saltarlas. Hop, hop. Hop, hop, hop. Venga. A ver, tranquilito, ¿eh? Eso es. Así, así. Otra vez casi me caigo en el mismo sitio. No te has agarrao, ratón desgraciado. Pero, ¿cómo se supone que tengo que pasar por ahí? Ah, vale, que está para allá. Ay, qué tonta soy. Pensé que me tendría que agarrar algo de abajo. ¡Ay! ¡Jolín! Perdonad, chicos, que estoy manqueando mucho. Es que... Es que... Esto es raro. Este nivel. Cógete ahí, eso es. Vale, aquí estamos. Perdonad las manqueadas, ¿eh? Torre de Mizrabe, el final. ¿Ahora voy a rescatarte, Minnie, pobrecita? Ya verás tu maldición. La maldición que te cae. Y es que es fea, ¿eh? No me extraña que quiera... Que quiera secuestrar a... Preciosas ratoncitas. Vale. Te has hecho más alta, más delgada, más pálida. Te han cambiado los ojos de color y sigues siendo un cardo borriquero. O sea que... Ya ves tú. Vale. Vale. ¿Qué es que vamos? ¿A saltar la comba? A saltar al pasar la barca, me dijo el barquero. ¡Ey! ¡Flop! A ver. ¿Qué haces? ¡Uah! Quieta, ¿eh? Maldita sea que se me resbala el... El mando de la mano. Sí, 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 sí. Strike. Eso no es lo del béisbol. Quítate. Fea. ¿Y ahora qué? Sí, ¿por qué no? ¡Ay, ay, ay! ¡Me va a dar! ¡Joder, qué rápida la marrana de ella! Vale, no me ha dado. ¡Perfecto! ¡Ja, ja, ja! Yo sí que me río. Me parto y me mondo. ¡Toma ya! Ya estamos en igualdad de condiciones a tres de vida cada uno. Sí, sí, eso lo dices tú, ¿eh? ¿Qué vas a hacer? No me tires fuegos verdes. ¡Qué sí, hombre, qué sí! ¡Sí, mira cómo canta! ¿Qué cantas? Maléfica. ¿Qué cantas? ¡Plam! ¡Que sí, que sí! A ver, a ver. No me das. ¡Uy! Pues casi me das, pero no. ¡No me das! ¡Pam! ¡Venga, que está uno de vida, por favor, Mickey! Por lo que más quieras. ¡Ay, ay, ay! Esto se pone feo. ¡Ay, que me caigo! Vale, no. ¿Qué me ha dado? Vale. Joder, ¿cuántas mierdas me vas a tirar? ¡Vamos, Mickey! ¡Vamos, sí! ¡Ay, te fastidias! ¿Y esa estrella? Vete y cógela. Eso es. ¿Qué es eso? ¡Oh! Este Mickey es como Mario. Solo dice, ¡oh! No ibas por muy buen camino, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Oh! ¡Oh! Es que esa bruja ya tiene cara de buena otra vez ¡Whee! ¡Whee! No! ¡Whee! 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 Bueno, chicos, pues, The End... ¡Como bien ha dicho esto! Bueno, pues nada... Este ha sido un juego cortito... Que... Bueno, pero ha sido muy bonito, yo creo... Así que nada, espero que os haya gustado... ¡Gracias a los que lo hayáis visto! y dadle a like si os gusta y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego!